Hola a nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Si quieres que Seher se recupere y recupere su antigua salud y también si quieres que Yaman y Seher tengan un bebé vamos a darle al botón de me gusta. ¿Seher se alejará de Yaman? ¿Cuándo volverá a la memoria de Seher? ¿Cuándo recordará Seher a Yaman? ¿Saldrá Jazmine de la cárcel? Aquí responderé a todas sus preguntas chicos. En el nuevo episodio de la serie de Legaki como Seher está curado, Yaman toma a Seher y va a la mansión. Seher sigue teniendo miedo de Yaman. Porque Seher tenía pérdida de memoria. Por lo tanto, es imposible que Seher recuerde a Yaman por ahora. A Yaman no le gusta que Seher no lo conozca. Yaman hace todo lo posible para que Seher recuerde todo de nuevo. Seher, por otro lado, no recuerda su amor con Yaman. Pero gracias a Yusuf y al personal de la mansión, Seher comienza a confiar en Yaman. Yaman también le muestra a Seher su certificado de matrimonio para mostrarle a Seher que están casados. Seher recuerda que al final está casada con Yaman. Pero Seher no se acuesta con Yaman a pesar de todo. Seher prefiere acostarse con Yusuf. Entonces Seher y Yaman no volverán a estar juntos. Por eso Seher no queda embarazada. Para que Seher quede embarazada, Yaman y Seher tienen que estar juntos de nuevo. Pero no te preocupes. Porque la pérdida de memoria de Seher no durará mucho. Seher pronto comenzará a recordar de nuevo. Entonces todo volverá a funcionar. Yaman está muy feliz cuando Seher recuerda. El amor de Yaman y Seher comienza de nuevo. Yaman, en cambio, no duplica lo dicho por Seher con su recuperación. Seher también está muy feliz de que Yaman la cuide. No hay noticias de Zual y Nedim. Pero lo más probable es que Nedim le esté enseñando a Zual una lección que nunca olvidará. Es por esto que Nedim no está en nuestra serie por ahora. Zual, por otro lado, paga el precio de lo que ha hecho. Pero Zual se deshace de Nedim. Zual vuelve a ponerse de pie. Zual vuelve a tener rencor contra Seher. Porque Zual ve a Seher como responsable de todos los malos eventos que ha vivido. Si Yaman y Seher no tiene cuidado con Zual, será su fin. Porque Zual finalmente intenta matar a Seher. Seher también muere y deja nuestra serie. Pero por el contrario, si Yaman intenta proteger a Seher, Seher no morirá. Yaman y Seher estarán muy felices. Kanan, por otro lado, probablemente murió. Si Kanan está muerto, Seher estará en gran peligro. Se entiende que Yasemin es inocente en los próximos capítulos. Por supuesto, gracias a Ali, se lleva a cabo el reencuentro de Yasemin y Duygu. Al principio, Yasemin intenta vengarse de su familia. Pero más tarde, cuando Yasemin descubre la verdad, no se venga de su familia. Volkan también recibe tratamiento en el hospital. Así, el amor de Ali y Duygu comienza de nuevo. ¿Cómo crees que Yaman debería recordarle a Seher a sí mismo? Estaré esperando sus comentarios a continuación. Veamos qué piensas sobre esto. Así llegamos al final de esta sección, amigos, para más videos suscríbanse no olviden dejar un like, activar las notificaciones y dejar sus comentarios amigos. Cuídate y nos vemos de nuevo. Adiós, hola nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Si quieres que Seher se recupere y recupere su antigua salud y también si quieres que Yaman y Seher tengan un bebé vamos a darle al botón de me gusta. ¿Seher se alejará de Yaman? ¿Cuándo volverá la memoria de Seher? ¿Cuándo recordará Seher a Yaman? ¿Saldrá Yasmin de la cárcel? Aquí responderé a todas sus preguntas chicos. En el nuevo episodio de la serie de Legaki como Seher está curado, Yaman toma a Seher y va a la mansión. Seher sigue teniendo miedo de Yaman. Porque Seher tenía pérdida de memoria. Por lo tanto, es imposible que Seher recuerde a Yaman por ahora. A Yaman no le gusta que Seher no lo conozca. Yaman hace todo lo posible para que Seher recuerde todo de nuevo. Seher, por otro lado, no recuerda su amor con Yaman. Pero gracias a Yusuf y al personal de la mansión, Seher comienza a confiar en Yaman. Yaman también le muestra a Seher su certificado de matrimonio para mostrarle a Seher que están casados. Seher recuerda que al final está casada con Yaman. Pero Seher no se acuesta con Yaman a pesar de todo. Seher prefiere acostarse con Yusuf. Entonces Seher y Yaman no volverán a estar juntos. Por eso Seher no queda embarazada. Para que Seher queda embarazada, Yaman y Seher tienen que estar juntos de nuevo. Pero no te preocupes. Porque la pérdida de memoria de Seher no durará mucho. Seher pronto comenzará a recordar de nuevo. Entonces todo volverá a funcionar. Yaman está muy feliz cuando Seher recuerda. El amor de Yaman y Seher comienza de nuevo. Yaman, en cambio, no duplica lo dicho por Seher con su recuperación. Seher también está muy feliz de que Yaman la cuide. No hay noticias de Zual y Nedim. Pero lo más probable es que Nedim le esté enseñando a Zual una lección que nunca olvidará. Es por esto que Nedim no está en nuestra serie por ahora. Zual, por otro lado, paga el precio de lo que ha hecho. Pero Zual se deshace de Nedim. Zual vuelve a ponerse de pie. Zual vuelve a tener rencor contra Seher. Porque Zual ve a Seher como responsable de todos los malos eventos que ha vivido. Si Yaman y Seher no tiene cuidado con Zual, será su fin. Porque Zual finalmente intenta matar a Seher. Seher también muere y deja a nuestra serie. Pero por el contrario, si Yaman intenta proteger a Seher, Seher no morirá. Yaman y Seher estarán muy felices. Kanan, por otro lado, probablemente murió. Si Kanan está muerto, Seher estará en gran peligro. Se entiende que Yasemin es inocente en los próximos capítulos. Por supuesto, gracias a Ali, se lleva a cabo el reencuentro de Yasemin y Duygu. Al principio, Yasemin intenta vengarse de su familia. Pero más tarde, cuando Yasemin descubre la verdad, no se venga de su familia. Volkan también recibe tratamiento en el hospital. Así, el amor de Ali y Duygu comienza de nuevo. ¿Cómo crees que Yaman debería recordarle a Seher a sí mismo? Estaré esperando sus comentarios a continuación. Veamos qué piensas sobre esto. Así llegamos al final de esta sección, amigos, para más videos suscríbanse no olviden dejar un like, activar las notificaciones y dejar sus comentarios amigos. Cuídate y nos vemos de nuevo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.